se me queda la oreja así un poco para afuera o sea esto sí para echarse novia en el monte a lo mejor no porque tiene aquí esto detrás bueno chicos qué tal muy buenas voy torcido hoy pues aquí estoy hoy en el monte y hoy estoy de estreno y como habéis visto en el título del vídeo pues quería compartir con vosotros esta novedad que llevo que tenía muchas ganas ya de probarlo que son unos auriculares de conducción ósea o sea de transmisión ósea qué significa eso pues significa que el sonido se transmite a través de las vibraciones o sea esto que yo he puesto aquí que es como una diadema lo mostraré luego en vídeo con conforme la orilla en casa y tal transmite el sonido no por el tímpano no por el dentro del oído sino a través de los huesecillos de la mandíbula los huesecillos del pómulo de la parte de aquí y son como por vibraciones no entonces para mí es ideal se ha sido un gran descubrimiento esto es en concreto que llevo son los padmate s 30 que salen por unos 57 euros por ahí más gastos de envíos de una empresa los envían desde hong kong tarde unos 15 días pueden llegar y son vamos geniales de muy buena calidad resisten el sudor el agua no son para nadar pero bueno aguantan un poco el sudor se lavan son compactos se enganchan perfectamente con el bluetooth del móvil que llevo y genial genial vamos estoy súper contento con ellos y por qué de conducción ósea y no los los tradicionales pues bien yo cuando salgo a correr corro con uno de estos que se meten aquí no también inalámbricos y tal pero lógicamente esos auriculares te aíslan completamente a llevarlos aquí metidos te aíslan completamente de lo que tienes alrededor que por cierto mira que si tengo bonito más verde espectacular y estos te dejan los oídos libres es decir tienes como cuatro oídos cuatro orejas es impresionante pero hasta que no lo pruebas no te lo crees o sea dices tú no puede ser pues efectivamente los otros te aíslan completamente entonces para correr no oyes nada nada solamente lo que ya has puesto de música y esto sin embargo te dejan los oídos libres por lo que sí puedes escuchar te dejan escuchar escuchas todo escuchas el sonido de los pájaros escuchas el ruido de la rueda rodando por la tierra escuchas si bien algún coche si incluso una cosa muchas veces nos gusta salir con alguien hablando montando en bici y escuchar música pues ahora puedes hacerlo a la vez cuántas veces ha salido con alguien que va escuchando música dices tío quítate los auriculares que no me oyes que quiero hablar contigo algo no es como salir solo pues ahora sí puedes ir escuchando la música y hablando con tu partner in crime con tu compañero de salidas en bicicleta o con tu grupeta o sea que son la caña o sea para mí es un gran 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 descubrimiento en cuanto a la calidad del sonido pues lógicamente no son a ver cómo va por vibración si le quieres dar volumen que pasa que vibra mucho y te da como cosquillitas además entonces es un poco incómodo porque es que es vibración entonces tienes que llevarlo un volumen moderado sea suficiente para que se oiga a mí por ejemplo que a mí me gusta hacer deporte escuchando música sobre todo si son tiradas largas o si voy a hacer alguna animalada me gusta eso es como un plus no como una ayuda sobre todo cuando corro cuando corro que sin música no corro o sea tengo que correr con música porque me cuesta mucho trabajo correr en bicicleta lo puedo soportar más el no llevar la música pero lo que es en que se me ha cansado el brazo lo que es en correr siempre tiene que ser con música entonces para mí es imprescindible y esto me permite escuchar música a la vez que tengo mis oídos despejados en cuanto a la polémica que he visto por internet de si la guardia civil te multa si te pillas y no te multa pues esto como todo efectivamente el artículo 18 del reglamento general de circulación dice que ningún conductor puede llevar cascos auriculares conectados a un reproductor de música que le impida prestar atención a lo que está pasando alrededor y todo eso pues esa ley no ha tenido en cuenta que es iba a existir esto vale o sea yo ahora mismo dicen que es esto ahora mismo te pueden multar son 200 euros lo que te meten si lo pagas rápido imagino que se quedarán 100 a lo mejor hasta te compensa pero ahora mismo ahora mismo ahora mismo con la ley en la mano si te podrían multar porque estos son unos cascos vale están conectados a un reproductor efectivamente y vas escuchando música pero esto es lo mismo que si te multaran por llevar la música puesta en el coche o sea porque los oídos los tienen libres esto entra por otro sitio entonces no me pueden decir eso lo que pasa claro no te vas a poner a discutir con ningún guardia civil y te vas a poder discutir con ningún policía ni vas a reclamar por 200 euros o 100 euros no vas a poner una reclamación con abogados y todo eso entonces a tu libre elección o sea realmente nadie te puede decir eso yo lo que hago es que cuando voy por ciudad no me los pongo por si acaso y me lo pongo cuando estoy aquí en el monte que aquí pues no hay nadie que pueda multar ni creo que esté haciendo nada malo además es que oigo perfectamente es que se oye todo perfectamente es que estoy convencido de que cuando revisen eso cuando esto se popularice cuando le lleve más gente estoy seguro de que revisarán eso dirán salvo que sean de conducción óxea porque si no tienen que prohibir cualquier tipo de música se aporten en que prohibir que llevar aquí en la bicicleta aquí conectado un reproductor de música escuchando música o tengan que prohibir hablar en el coche porque en cuanto haces en el coche estás oyendo algo ya que esto es como si tuvieras cuatro orejas o sea tengo dos pendientes de lo que pasa en alrededor es la caña bueno voy a seguir y ya si se me ocurre alguna cosa más que deciros de esto paro y os lo digo vale voy a aprovechar para seguir que como me quede un ratito venga mirad qué bonito donde estoy pues a ver en cuanto a la calidad del sonido que creo que no lo he dicho en cuanto a la calidad del sonido es buena es buena los bajos que es lo que suele pecar este tipo de instrumentos ya tienes que irte a unos estos tres esos de 200 euros para que sea con bajos se oye bastante bien no llega a ser unos bajos lógicamente porque no es que no tiene sitio para eso aunque lleva aquí pero se oye se oye bajo se oye bajo estoy contento estoy contento estoy contento cuando ya empiezas a montar vale cuando vas en la bici entonces claro como también escuchas el ruido de la rodadura de la bici y el viento que te entra por los oídos pues ya se pierde un poco la calidad del sonido lógicamente porque no podemos tenerlo todo si tenemos cuatro oídos por dos nos entra la música digamos tenemos cuatro oídos por dos nos entra la música los dos nos entra el ruido o sea que si hay ruido no se escucha mucho pero estando quieto o corriendo que no se hace mucho ruido son geniales son geniales y para la bici es lo suficiente para ir escuchando musiquilla de fondo y para ir motivado vale así que nada un gran acierto yo los pillé en gris blanco y gris quizá negros también hubieran volado están en verdes tantal y nada dejaré la descripción de la cajetilla del vídeo por aquí abajo dejaré el enlace por si queréis pillarlo porque ya digo que esto es la solución definitiva a escuchar música mientras que hace el deporte si no quieres poner en riesgo tu integridad porque puedas chocar con alguien porque alguien te puede avisar de que te lo oigas o simplemente yendo con alguien al lado a un amigo montando en bici corriendo y poder hablar con él a la vez que escuchas música de hecho me cruza con un hombre en un coche que me deja pasar y se ha puesto a hablarme y me ha dicho yo también montó en bici y tal dice bueno pero no subo tan rápido como tú ya ves en un hombre mayor y yo lo escucho perfectamente con mi música ni tiene que pararlo ni nada lo escucha bien es así nada nada no sé que le he hecho algo y he seguido o sea que es genial así que estupendo os lo recomiendo cien por cien los padmate s30 estos que llevo que llevo puestos y que aquí adelante por lo veréis de vez en cuando las fotos y los vídeos y tal sobre todo cuando cuando monta en bici bueno pues eso que de aquí adelante me los veréis puestos seguramente para montar en bici para correr igual sigo usando los ser post 3 que me importa menos llevarlo tapado y tal pero para montar en bici sí que es interesante muy interesante lo veo yo poder escuchar lo que hay alrededor porque hay más pedidos realmente independientemente de que te multen o no te multen o dejen de multar es por tu seguridad el hecho de que puedas escuchar un coche que te pite un aviso así montando en bici seguramente me lo veréis puesto más de una vez y corriendo pues muchas de los otros seguramente los serpados ya no los tengo una muy buena compra que lo recomiendo desde aquí y nada ya está no me enrollo más hasta luego